Celebramos Navidad con tus vocecitos, voces siempre traes felicidad. Nuestra voz con fe unemos, con fe, con que saludamos, Navidad no existirás, con fe de la alegría que das, para tu relojizar, la vida siempre es así, con tus voces y tus doces, hoy todo quien te espera. Nuestra voz con fe unemos, con fe de la alegría que das, para tu relojizar, la vida siempre es así,